La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este jueves que su país prohibirá las armas militares y semiautomáticas como las que se usaron en el ataque supremacista del pasado viernes. La mandataria explicó que espera que la nueva ley sobre uso de armas esté lista el próximo 11 de abril. El tiempo del fácil acceso a estas armas debe terminar, y hoy terminará. Hoy anuncio que Nueva Zelanda prohibirá todas las armas de estilo militar y semiautomáticas. También vamos a prohibir todos los rifles de asalto. Una iniciativa que ha recibido un amplio apoyo ciudadano tras la matanza de 50 personas en dos mezquitas. El proyecto de ley se presentará ante el Parlamento cuando se reúna en abril próximo. La reforma va de la mano de una amnistía para aquellos que entreguen sus armas, así como un plan de recompra por parte de las autoridades, que será anunciado más adelante. Por su parte, la policía informó que ha culminado la identificación de todas las víctimas del ataque, cuya autoría se atribuye al australiano Brendan Tarrant, de 28 años, quien disparó con armas semiautomáticas contra los musulmanes que rezaban en Christchurch. El único sospechoso de la masacre comparecerá el 5 de abril, acusado de un cargo de asesinato ante el Tribunal Superior de Nueva Zelanda.